Leonardo, ¿ya terminaste? ¡Qué rápida! ¿Cómo se nota que eres la hija de 777? Es que 777 le conozco como un tío que, bueno, los chistes que tiene... Algunos son graciosos, algunos... Algunos parece que los está contando mi abuelo, pero... Pero... Se los tiene rápido, ¿sabes? Se les ocurre rápido y eso es una habilidad innata. Felipe Benja. Muchas gracias por el Prime. ¡Madre del amor hermoso! ¡Dios! ¡Leonarda! ¡Cago en la leche! Eso no puedes tenerlo tú. Pero ¿sabes qué? Soy el tío Maxo. Y el tío Maxo te deja tener todo tipo de armas, cigarros, lo que necesites. Tío Maxo es el mejor. Por eso todo el mundo salta, salta sin parar. Bien. Empecemos por el primer chiste de Trump. Primero chiste de Trump. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Nos vemos cuando podamos. Agradezco. Mi hijo. No ha sido tan bueno. Esfuerzate más. ¿Cómo maldud... Papa Vegetta o Papa Fulis no te han enseñado a escribir, eh? ¿Cómo maldice un pollito a otro? ¡Caldito seas! ¡Caldito seas! Vale. Siguiente de Trump. Este chiste se cuenta solo. ¡Bravo, Leonarda! ¡Odio a esos bichos! Este chiste se cuenta solo. ¿Cómo que este chiste se cuenta solo? Ah, ¿cuántos lados tiene un cubo? Quédate aquí, Leonarda. No avergüences a tu padre delante de tus amigos. ¿No entiendes? No avergüences a tu padre. Obviamente un cubo tiene cuatro caras. ¿Vale? Que te quede bien claro. Que lo sé perfectamente. Vuelve con tu amiga. Muy bien. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Tener ideas descabelladas. Me he cansado de ser, tío. Vámonos. El ganador... Por cierto, el ganador del huevo es... ¡Leonarda!